Cardale es un pueblito muy chiquito que está ubicado al sur de Florida. Todos nos conocemos, todos pasan por la calle y todos te saludan. Yo tenía creo que ocho o nueve años. Cardale, habré escuchado bien, no será otro pueblo. Cardale es chiquitito y que venga eso tan grande, vamos a decir, que revolucionó todo. Fue una vida nueva para todos y para todos los demás niños que creo que también, pienso que también. ¿Cómo va a ser Cardale la escuela primera que va a tener las computadoras? Es imposible. Yo no tenía computadora antes y fue venir la primera computadora y fue como un universo nuevo. Micaela, el presidente, te va a entregar la computadora a vos. De mi clase fui la primera que me entregaron la computadora y era la primera computadora y todo venía en arriba mío. Tú ves una partecita, como una parte así, que ahí te ves tú. Y estaba esperando, re emocionado así, cuando vinieran y dijeran, Germán, anda a buscar tu computadora. Si querés, sacás una foto de internet, una foto de tuya y vas con las dos, vas a dos y de escuela vas cambiando. Cuando llegó ese día que entregaron las computadoras, era todo Cardale de escuela. Precisa estar con la Prole y me llama B, pero no sabe. Aprendí y empecé a ver lo que eran los programas que había. Le enseñé lo más chiquito. ¿Quién es el más chiquito? Matías. Era así y yo era un poquito más alto. Y con mis hermanas y fuimos, buscamos ahí información y dijimos, pa, esto es nuevo. Es algo importante, como para nosotros. Puse en internet, puse la historia de Artigua y me apareció. La única computadora en casa era la mía, la usaba mi hermano, mi madre, mi padre, la usaba yo. Ahora hay un trabajo que estamos haciendo en grupo, que es en Scratch. He tenido que formar un juego, tiene que ser del medio ambiente. Y lo primero que trabajamos fue Toys. Después fue evolucionando y en Scratch es lo que terminamos, que ya es mucho más avanzado. Hago más cosas en Scratch. Hago más cosas en Scratch. Antes, por ejemplo, hacíamos caminar un macaquito y ¡tá! Ahora hacemos proyectos o un juego también hicimos una vez. Me empezó a gustar mucho todo eso de programar. Está buenísimo. Me gustaría ser programador también, ingeniero de sistemas. Estaría bueno. Me encanta programar. Está buenísimo. Te ayuda a estudiar porque es como un libro. La computadora es como un libro. Encontrás todo. Personas que nunca usaron una computadora, gracias al CIVAL, aprendieron a manejarlo. Éramos como nosotros, los maestros, hasta incluso de nuestros maestros. Por ejemplo, buscaba en internet, yo le ponía, por ejemplo, abusos de invierno y buscaba ahí, ¡ay, qué lindo este modelo! Y le digo, te lo bajo para así, lo mirás y lo vas tejiendo. Mamá la computadora antes, la usaba para el mejoramiento lechero. Que ahí ponía todo el número de las vacas y su historia. Desde ese día hasta ahora seguimos siendo amigos y le enseñamos a entrar a internet y todo eso. Antes, Cardal era como la gente del exterior, no conocíamos, es decir, pueblitos chicos del interior. Pero a partir de esto fue, guau, mirá, Cardal, acá fue donde se entregaron por primera vez las edualitas. No fue un sueño. Es cierto que fue acá, en Cardal. Yo imagino a los niños salir de la escuela, que llegan a la casa y pongan la computadora frente a ellos y empiezan a averiguar. Como nosotros hicimos, que vivan la misma experiencia que nosotros. Tienen una gran herramienta que les sirve para muchas cosas. Muchas gracias por haberlo hecho, porque la verdad que nos sirvió para muchas. Tuvimos suerte de ser el primer pueblo que tuvo la compu. En cada cardalense hay un poco de esto, vamos a decir. Cuando sea mayor voy a ser profesora y le voy a decir a todo mi alumno que prendo las computadoras, que busquen tal y tal información. Y ahí me van a decir profesora por todos lados. Yo quiero ser navegante por el cielo austral. Yo quiero ser navegante por el cielo austral. Sin salir de mi remanso a la sombra del cielo a la sombra del cielo.